¡Ey, mira! Y el plan no va a fallar. Muchísimas gracias por ayudarme. Aunque el hermanito Doriana está ayudando a Terry, pero aún así no te vas a servir con la tuya, reinita. No voy a permitir que quedes como la salvadora del colegio. Y eso lo juro. Andrés, Andrés, ¿dónde estará? Porque siempre te desaparece cuando más te necesito. Mami, ahora que mencionas a Andrés, se me olvidó decirte algo muy importante. Sobre tu hermano. Resuelve que ayer Kelly me dijo que había visto a Andrés con la pobre tona de Cherry y, peor aún, ayudándola. Aparecer, aparecer. Pero, mami, ¿por qué? ¿Por qué estás tan preocupada? Ya lo entiendes. Si esa niña te dijo que tu hermano habló con el usurpador ayer y desde ayer el documento de la herencia no aparece. Mami, ¿entonces? Entonces Andrés agarró el documento y se lo entregó a Cherry. No, no, no. No, mami. Oriana. Mami. Mire, casualidad, no saben nada de los tigres, de las reinas. Este, no, no, no sabemos. Intentamos hablar con ellos, pero fue imposible. La verdad es que ni idea de dónde estarán ninguna de las dos pandillas. Sí, bueno, bastante que lo buscamos, pero tú sabes que esa gente así toda popularosa es muy difícil de encontrar. Qué lástima. Justo los dos grupos más importantes del colegio no vinieron a apoyarnos. Es triste no poder contar con su ayuda, ¿no? Pero bueno, nosotros mismos salvaremos a nuestro propio colegio sin su ayuda, ¿no? Claro que sí. Buenas, buenas. ¿Quién llama a los tigres y las reinas? Porque aquí estamos presentes. Lo único que hace falta es que nos digan qué tenemos que hacer. Lo único que hace falta es que nos digan que nos digan Lo único que hace falta es que nos digan ¡Groby, roby! Ana, muchísimas, muchísimas gracias por haber venido. De verdad, esto sin ustedes no sería lo mismo. No hace falta que me agradezcas nada, Cheryl. Tú sabes que yo, a diferencia de otros, nunca te voy a fallar. Sí, claro. ¡Cheril! Señor director. ¿Susana? Dame buenas noticias. Tengo todo arreglado. Una comisión del colegio va a poder exponer el problema en el programa del mediodía. ¡Qué bueno! ¡Pero tiene que ser ya! ¡Pero qué bueno, sobrina, qué bueno! Entonces tú misma vas a escoger los alumnos que irán contigo en esta comisión. Claro que sí. A ver... ¿Vanessa? 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 ¿Aran? ¿Aran? ¿Y Víctor? Muy bien. Bueno, entonces... Vamos a entrar ya. ¡Vamos a salvar ese colegio! Estos pobretones están organizando pancartas y gritos de muy mal gusto. ¡Qué horrible! Pero yo no lo voy a permitir. Este canal no es un centro de chismes. Ni ningún centro de ayuda para los patales en suelo. Que hagan lo que quieran con su colegio, pero lejos de este canal. Así es, socio. Así que cuenta con nosotros para detener a cualquiera de esos peleles. ¿Verdad, socios? Por lo que entendí, esa gentuza está aquí en el canal porque la hipoteca de su culegiucho le pertenece a las industrias del castillo. Debí imaginármelo. La señora del castillo y Oriana están involucradas en esto. Parece que quieren destruir su colegio y construir un centro comercial o algo así. No es por nada, Jembre. Pero nosotros tenemos que apoyar a los de nuestra clase. ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¿Seria? Tenemos que hablar. Ah, Hendrik, lo siento, pero como puedes ver, ahorita estoy súper ocupada y tengo asuntos muy importantes que resolver. Yo no sé si me escuchaste bien. Te dije que tenemos que hablar. Y en privado, ahora mismo. Quieras o no. ¿Tú estás sordo o qué? ¿No estás escuchando que la señorita no quiera hablar contigo? Recuerda dónde estás, Pelele. Aquí manda el jefe. Y si no te gusta, te vas. Por favor, jóvenes. No hay momento para discutir. Esto es una institución seria, responsable. Y nosotros tenemos que tratarnos con educación. Estoy totalmente de acuerdo con el director ganadillo. Así que insisto. Cheryl, podemos hablar en privado. Bueno, está bien. Pero que sea rápido. Cuidado con lo que haces, Patequín. Porque Cheryl no está sola. Por favor, quita esa cara que ni siquiera viene a hablar de nosotros. Entonces, ¿qué pasa, Hendrik? Me parece que te estás pasando de la raya. Yo entiendo que quieras defender tu colegio, pero es que es demasiado arriesgado. Yo lo sé, pero... No me importa. Te tiene que importar. La familia del castillo es la principal patrocinante de este show. Y todo esto te puede traer graves consecuencias, Cheryl. Hendrik, yo sé exactamente lo que puede pasar. Pero miraría cualquier cosa por salvar mi colegio. Está bien. Entonces cuenta con todo mi apoyo. Gracias. De verdad que lo vamos a necesitar. Eso sí. Ahora tú tienes que hacer algo por mí. ¿De qué estás hablando? Yo ya entendí que tú no quieres ser mi novia. Pero si tú quieres contar con mi apoyo, tienes que prometerme que más nunca te vas a acercar ni al pobretón de Víctor ni al pelele de Arango. Señor Jiménez, bueno, una vez más quisiera darle, quisiera darle las gracias por la segunda oportunidad. Ya usted va a ver que no se va a arrepentir. Eso es imposible porque con todas las fanáticas que tiene Gabriel, esta emisora se va a convertir en la más famosa de toda la ciudad. Mira, muchachos, no me queda la menor duda. Tenemos plena confianza en ti, Gabriel. Y no nos voy a defraudar. Fíjese, ya he estado trabajando en los primeros programas y no se imagina todas las ideas que tengo. Ya te hice el listado de los invitados. Ay, todos los jóvenes de la ciudad te van a escuchar, Gabriel. Esa es la idea, Claudita. Ahora, bueno, solamente nos falta elegir a qué hora va a ser el programa. Ah, ah, sí, sí, por cierto, yo por aquí les traje, te traje algo, Gabriel. Ah, mira. Son los nueve horarios de que dispone la emisora. Bueno, tú eliges. Ah, este. ¿Cuál? Quiero este. Ya va, Gabriel, pero ese no es el mismo horario donde se transmite el show de Hendrik. Exactamente, Claudia. Pero llegó el momento que Hendrik se dé cuenta que él no es el único que tiene aquí público. ¡Suscríbete al canal! No vayas a asustarte cuando te des aquí a bailar. Cuidado, niña linda, eres todo un primora. No vayas a espantarte si te empiezo a hablar de amor. Yo sé que eres linda y te brillas como el sol, pero lo que no sé es cómo bailas roca. ¡Venida, abredida! ¡Aredida! ¡Venida, consentida! ¡Venida, consentida! ¡Venida, lo hiciste! ¡Venida, lo pediste! ¡Lo pediste y ya no sientas más temor! ¡Venida, baila, rock and roll! Escucha, mañequita, no me vuelvas a mirar que con esos ojitos tú me pones a temblar. Yo quiero ser un genio que es un lámpara a vivir. ¡Ven, pídeme, deseo, que te lo doy a cumplir! Yo sé que eres linda y que brillas como el sol, pero lo que no sé es cómo bailas roca. ¡Venida, abredida! ¡Venida, abredida! ¡Venida, abredida! ¡Venida, consentida! ¡Venida, tú hiciste! ¡Venida, lo pediste! ¡Ya no sientas más temor! ¡Ven conmigo que es mejor! ¡Venida, rock and roll! Una vuelta más Baila sin parar Vamos a girar Esto sí es bailar Ya no sientas más temor ¡Ven conmigo que es mejor! ¡Venida, rock and roll! ¡Venida, rock and roll! Una vuelta más Baila sin parar Vamos a girar Esto sí es bailar Ya no sientas más temor ¡Ven conmigo que es mejor! ¡Ven y baila, rock and roll! ¡Venida, abredida! ¡Ven, niña, consentida! ¡Ven, niña, tú quisiste! ¡Ven, niña, lo pediste! ¡Ya no sientas más temor! ¡Ven, niña, y baila, rock and roll! ¡Ven, niña, atrevida! ¡Ven, niña, consentida! ¡Ven, niña, tú quisiste! ¡Ven, niña, lo pediste! ¡Yo sé que eres linda y que brillas más que el sol! ¡Pero ya todos saben que si bailas rock and roll! ¡Sí, sí, sí bailas rock and roll! ¡Que si bailas rock and roll! ¡Oh, sí! ¡Ja, ja, ja! Sheryl! ¡Pero Sheryl! ¡Pero Sheryl! ¡Está bien! ¡Como tú quieras! ¡Ahora prepárate para que conozcas en realidad quién es el gran Hendrick! ¡Ay, la finola y su mamá no piensan llegar nunca! ¡Aquí están! ¡Qué bueno que ya llegaron, Oriana! Ustedes son las únicas que pueden detener lo que está pasando. ¿En serio? ¿Y a cuenta de que mi mami y yo tenemos que creer lo que nos estás diciendo? A cuenta de que yo siempre estoy del lado de las ganadoras y de las personas importantes. Es decir, estoy de su lado. Ay, querida, no creo que estés haciendo todo esto por nada, que nos estés ayudando y punto. Dinos, ¿qué quieres a Camila? ¿Yo? No, señora del Castillo. Aunque ustedes no lo crean, simplemente yo las quiero ayudar. Mami, entiéndela. Ella solamente quiere de amistad a una familia tan importante como la nuestra. Claro. Así es. Y también me gustaría que nunca se les olvide que gracias a mí se enteraron todo lo que están planeando Sheryl y sus amigos. Tranquila, querida. Nosotras tenemos muy buena memoria. Ahora sí, tersorito. Vamos a enfrentar a esas entusas. Sí, mami. Y de la chileza me encargo yo. Permiso. Me está saliendo perfecto. ¿Qué les dije? Esa Kelly es una traidora. No podemos confiar en ella. ¿Y tú? ¿Tomaste la foto? Bueno, eso creo. ¿Y qué estás esperando? Ve a revelarla ahora mismo. Con esta prueba le vamos a dar a Kelly hizo merecido. Gustavo. Gustavo. ¿Qué pasó, capitán? Es que me acabo de dar cuenta que este es el momento perfecto. Claro. Ahorita que todos están aquí pendientes de otra cosa, es el momento perfecto para hacerle los arreglitos al carro de vida. ¿Pero por qué tienes que ir justo ahora? No. Yo no. ¿Tú? ¿Qué? Yo. Claro, ¿por qué yo? Claro. Yo soy demasiado obvio. Si me voy aquí, todo el mundo se daría cuenta. En cambio, tú puedes ir ahorita mismo a ocuparte de eso. ¿Y por qué no va, Jorge? Porque no confío en Jorge. Así como traicionó a Víctor, que supuestamente es su mejor amigo, así mismo nos puede traicionar a nosotros. Pero es que yo no... Pero nada, Gustavo. Muévete. Que no tenemos tiempo que perder. Y se te ocurra fallarme o saber que tampoco puedo confiar en ti. ¿Me podrías decir qué opina un grupo tan importante como Las Reinas acerca del posible cierre del Colegio Granadino? Ay, no, yo ni pensarlo. Mira, el colegio nunca va a cerrar. Eso te lo juro por mi lista de pretendientes. ¿Lista de qué? Ay, lo que quiero decir es que el colegio nadie lo cierra ni todas las pipiris naides de un mundo juntos. ¿Pipiris qué? Bueno, las pipiris naides las que trabajan. Bueno, muchas gracias. Pero tus declaraciones fueron bastante polémicas e incomprensibles. Permiso. ¡Reinita! Qué bueno que andas por aquí. Ay, lástima que no puedo decir lo mismo. ¿Y saben qué? Me voy. Porque tener a las perdedoras cerca me pone de muy mal humor. Pero ya va. No te vayas tan rápida, Reinita. Mira que esta vez nosotras vinimos en son de paz y para darles una información muy importante. Ay, sí. ¿Y ahora qué? Las mando a sus especitas piarras, ¿no es así? Pues fíjate que no, pero qué bueno que la nombras porque justamente vinimos a hablarte de Kelly. Ah, ah, corrección. Venimos a hablarte mal de Kelly. No me digan. Pues para su información, ni a mí, ni a ninguna de las reinas nos importa saber nada de esa traidora. Pues yo estoy segura de que esto sí te va a interesar. Y mucho. Porque resulta que la falsa de Kelly también nos engañó a nosotras. Esa mentirosa. Lo único que le importa es volverse popular solita. Y nosotros ya estamos hartas de eso. ¿Saben qué, duquesitas? No les creo. ¡Nada! Y para mí, este es otro plan de ustedes. Y no perdon su tiempo porque no va a caer. Bueno, como no nos crees, entonces ve directamente al salón de revelados del colegio. ¿Y qué se supone que va a ser allá? Fácil, reinita. Ayumberto tiene la prueba que te demostrará a ti y a tu grupito quién es realmente Kelly. Y cuando Cheryl la vea, nunca más va a confiar en ella. Estas inútiles cree que pueden destruirme, pero están muy equivocadas. porque yo les voy a hundir primero. Director Granadillo, este es el estudio. Los animadores se están alistando y no deben tardarse mucho. Quedan en su casa. Muchas gracias, señorita Susana. Ay, chicas, suerte. Chao. Chao. Gracias, Susana. Ay, tío, qué emoción, ¿no? Por fin todos los problemas del colegio se van a acabar. Ojalá sea así, sobrina. Pero yo no sé si me salgan las palabras cuando enciendan esas cámaras. Pero sea muy fácil. No tienes por qué preocuparte. Eso es verdad, director. Además, si lo que le da pena es que se le vean las arrugas en televisión, pues no se preocupe porque yo le echo un poquito de talco y ya va. Eh, Vanessa. Bueno, es que para ustedes eso es más fácil porque son jóvenes. Pero en mi caso, cuando yo nací, apenas existía la radio. Entonces, no piense en eso, señor director. ¿Cómo? Bueno, que se olvide de las luces y de las cámaras y piense solo en el colegio Granadillo. Le aseguro que si usted habla pensando en esos jóvenes que están ahí afuera, se le van a pasar los nervios. ¿Aran? Bueno, la verdad es que tiene usted razón, Gutiérrez. Con la vergüenza no se llega a ninguna parte. Muchas gracias por sus palabras. Sí, Granad. Muchas gracias. Por nada, mi reina. Viste, tío, que no estás tan solo. Aquí estamos todos para apoyarte. Ay, sí, pero no todos hablan así de lindo. Eh, disculpe el retraso, pero el guardia no me dejaba pasar. Tuve que hablar con Susana y... Vanessa, las palabras bonitas no lo son todo. Bueno, tío, ahora sí. Estamos listos y completos para salvar el colegio Granadillo. Pues te equivocas, Sheryl. Porque sin mi autorización, aquí nadie va a declarar nada. Hendrik, ¿qué estás haciendo? Tú no puedes impedir salvar el colegio. Claro que sí podemos, niña. Sobre todo cuando pretenden ventilar los asuntos de su colegio en nuestro... Basta, señora Judy. Por favor, este problema es entre Sheryl y yo. ¡Oh, pero qué grosero! Entonces, habla Hendrik. ¿Cuál es el problema? Sí, y cuidado con lo que dices, porque aquí estoy yo para dar la cara por Sheryl. Y él no es el único. Bueno, ya, chicos. Aquí no estamos para pelear. Hendrik termina de hablar. ¿Qué es lo que pasa conmigo? Muy sencillo, Sheryl. El problema no es que ustedes quieran defender a su colegio. El problema es que tú, tú no puedes aparecer en cámara sin mi autorización. ¿Qué? ¿Tú te volviste loco? ¿Acaso ahora te tengo que pedir permiso cada vez que vaya a hablar? ¿En televisión? Sí. Te recuerdo que firmaste un contrato conmigo. Y cualquier aparición tuya en público puede perjudicar la imagen de mi show. Vamos, Hendrik. Esto tiene que ser una broma. No, no, señor director. Eso es verdad. Es lo que en el mundo del espectáculo se llama sesión de imagen. Vaya, vaya. Pero si hay personas cultas en el colegio de cuarta categoría. ¿Quién lo hubiese imaginado? Entonces, señores, ¿ahora qué piensan hacer? ¿Cómo que qué pensamos hacer, señora? Igual vamos a hacer el programa. Y Sheryl también va a hacer el programa. Ya les dije que Sheryl no va a declarar. Un ídolo juvenil no puede verse involucrado en este tipo de asuntos. Mira, Patequín, a ti eso es lo que menos te importa. Lo único que te molesta es que Sheryl nos prefiere a nosotros. Ah, di la verdad. Se nota que no soportas que no te haga caso. Ay, Arian, ¿histe la primera vez que dejo sola en la heladería desde que empecé a trabajar allí? Ay, tranquila, Yelix. Que los muchachos pueden atender bien a los clientes sin ti. Yo no estoy tan segura de eso. Además, el dueño no sabe nada. ¿Y si se entera que lo estamos? No podemos hacer nada. Ahorita lo más importante es estar aquí en nuestro colegio apoyándolo. Sí, lo sé. Pero igual yo creo que es mejor llamar al señor Cornelio y avisarle todo lo que está pasando. Bueno, está bien. Yo voy a llamarlo, pero mientras tú quédate aquí por si pasa algo importante. Ya regreso. Ok. Ay, cómo les está viendo todos allá adentro. Yelix, que le dio todo esto de la hipoteca, ¿no? Ah, hola. Sí, sí. Es todo un problema. Menos mal que Chiri logró convencernos a todos y yo creo que unidos todos vamos a salvar el colegio. Yelix, ¿a ti te pasa? ¿A mí? No, no. Lo que pasa es que me da rabia a veces porque no entiendo a la gente, ¿sí? Pero bueno, yo mejor me voy. No, no, no. Yelix, tú no te puedes ir sin que me digas lo que te está pasando. Mira, ¿tú estás molesta conmigo? Ay, Jorge. ¿De qué hablas? De esto, Yelix. Que me trates así. Estás como molesta. Y no solamente hablo de hoy. Hablo de hace días. Me estás tratando así. ¿Así cómo? Así. Como si estuvieses molesta. ¿Yo te hice algo? No. No me has hecho nada. Entonces, Yelix, ¿por qué no hablas conmigo? Ya ni le miras a los ojos. No es nada, Jorge. Y mira, yo mejor me voy antes que te diga que... Ya va, Yelix. Antes que me digas que... ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, Jorge, que... Ay, Jorge, que estoy celosa de que hables con Kelly y con la mecánica esa. Que... Que no soporto verte después hablando con ellas. ¿Ah? Pero... ¿Por qué? Bueno, Jorge, porque... Porque tú me gustas. ¿Qué? Sí, mucho. Y... Yo creo que hasta estoy enamorada de ti. Ay, es que ya no soporto ni un segundo más a la pobretona de Cheryl y sus amiguitos diciendo tonterías del colegio 8S. Definitivamente, ¡qué de mal gusto! ¡Ay! Chicos, los ojos son para ver. Así que la próxima vez, fíjate bien por dónde caminas. Eh... Perdón, Giovanna. Pero ahora que lo pienso bien, se me ocurre que me puedes ayudar a terminar mi plan maestro para hundir a mi amiguita Oriana. Mira, lo siento, Giovanna, pero eso va a tener que esperar. Eh... Ahorita tengo que ir rápido a hacer un encargo que me pidió a Hendrick. Permiso. ¡Ay! ¿Hasta cuándo te tengo que decir que no te voy a tomar en cuenta hasta el día que te reveles a Hendrick? ¿Qué estás esperando? Ay, mira, Giovanna, las cosas no son tan fáciles como crees. Si crees, yo vengo después, te explico, pero por ahora me paso. Tengo que hacer una llamada muy importante, permiso. ¿Ah, sí? ¿Y a quién vas a llamar? Claro, si se puede saber. Lo siento, pero no se puede. ¿Cómo? Mira, gorilón, o me dices ya mismo a quién vas a llamar, o te olvidas de ser mi pretendiente para siempre. ¡Acéptalo! Tú no estás haciendo esto por tu programa, sino porque estás celoso. A mí a quién me puede importar lo que tú digas, pobretón. Víctor, por favor, no hace falta que me defiendas. Te aconsejo que le hagas caso a la señorita. Y yo te aconsejo que tú me escuches a mí y dejes a Cheryl en paz y no seas patán. Por favor. Si aquel que está sobrando eres tú, metiche. Esto es un asunto de estrellas de televisión. Y los peleles están de más. Entonces, sácame, ¿puedes? Bueno, ya, ya, ya. Víctor, Víctor, Víctor. Mira, aquí no vinimos a buscar peleas, así que, por favor, deja los problemas. Pero, Cheryl, yo nada más te estoy defendiendo. Este tipo es el que convirtió esto en una pelea. Es que hay que ver que esa gentecita de tu grupo es bien ordinaria. Ya me estás cansando, Pelele, y te advierto que no respondo. Por favor, jóvenes, no hagamos esto más complicado. Dígaselo a su alumno, que es el que está buscando pleito. ¿Y tú? Tú eres un falso que solo se interesa en su bienestar, ¿o no? ¡Ay, bueno, ya! Esto no se va a arreglar nunca, sobrina. Pues se equivoca, señor director, porque yo tengo la solución para ese lío. Muy bien. Llegó el momento de hacerle unos arreglos de última hora a tu carro, novato. Aunque este perol está tan viejo que no creo que haga falta retocarlo. Yo sabía que estaba en algo raro, mamarracho. Menos mal que te seguí, ¿oíste? Momentico, tuerca floja. Yo solo vine a buscar unas piezas que le hacen falta al carro a Arán. Así que déjate de inventos, loco. ¡Loco! ¿Loco estás tú si piensas que yo estoy loco? Ahorita mismo me vas a desembuchar que le estás haciendo al carro a Vic. ¡Desembucha, pues! Entonces, ¿hablarán? ¿Cuál es esa solución que se te ocurrió? Ay, muy fácil, mi reina. Como tú tienes todo este problema del contrato, yo puedo hablar por ti en el programa. Y así acompaño a tu tío, pero eso sí. Quiero que me saquen a Víctor Rodríguez de aquí. ¿Cómo es la cosa? Ya, un segundo. Mira, payaso, yo estudio en este colegio al igual que tú. Y tengo el mismo derecho de estar aquí. Ay, por favor, muchachos. Sean sinceros. ¿Para qué quieren salvar esa imitación de colegio? Si se ve que lo único que sale de ahí son maleantes y personas sin educación. Repite eso, Patiquín. Sí, 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 ven. Atrévete. ¡Basta! ¡Basta, basta, alumnos! ¡Basta! Ante esta clase de insultos, tenemos que dar un ejemplo de educación. El colegio Granadillo tiene años formando generaciones insignes de ciudadanos. Y tenemos que dar el mejor ejemplo de educación. Así se habla, tío. Por favor, disculpen que me ría, pero sentirse orgullosos de estudiar en ese colegio mucho tan horrible, donde hasta las niñas también son unas salvajes. ¡Sí! ¿Sabes qué? ¡Ya mismo vas a ver los salvajes que somos! ¡Por qué no tenemos ni una! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No me dejes provocar! ¡Ay, sí! ¡Ya! Es mejor terminar con este circo de una buena vez. La empresa de mi esposo también patrocina este programa. Así que no solamente esta niña no puede presentarse ante las cámaras, sino ninguna de ustedes. Y les recomiendo que realmente se resignen, porque hoy mismo voy a mandar a desocupar los terrenos del colegio. Ya lo oyeron. Así que es mejor que salgan de aquí ahora mismo. Y aprovechen el tiempo para recoger las baratijas que tienen en el colegio, porque los terrenos y el edificio son míos. ¡Pero eso no puede ser, señora! Usted misma nos dijo que nos daba un mes de plazo. ¡Sí! Pero eso fue antes de que colmara mi paciencia. Así que ahora váyanse, rápido. Pues lo siento, señora del castillo, porque usted no tiene ningún poder para hacer eso. ¿Pero qué tontería está diciendo, pobretona? Mi mami es dueña de todos esos terrenos y puedo hacer con ellos lo que le dé la gana. No, Oriana. Ustedes no son dueñas de nada y lo saben. ¿Verdad que sí? Ah, o sea que tú tienes el documento. ¿Sí? Lo tengo yo. Y lo voy a seguir teniendo hasta que aparezca la verdadera dueña de todos. ¡Ay! ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¿Qué espectáculo es este? ¿De qué documento están hablando? ¿Cómo es eso de la verdadera dueña de todos? No, no es nada. No es nada. Aquí la única dueña de toda la fortuna del castillo soy yo. Y por esa razón voy a cerrar eso que llaman colegio hoy mismo. No, señora Judith, usted no va a cerrar nada. ¡Iriana! ¿No me crees? ¿Qué haces aquí? ¡Se ha escapado del internado! ¡Agárrenla! Ella no se ha escapado de ninguna parte, Judith. Fernando. Señor del castillo. Yo mismo la fui a buscar al internado donde tú la enviaste. Ahora me gustaría que me dijeras qué es lo que has venido haciendo durante mi ausencia cuando estuve de viaje. ¡Perfecto! ¡En sólo cinco segundos la foto estará lista! ¡Listo! Con esta fotografía alcanzaré el amor de las duquesas. Lo siento, querido Humberto, pero tú no vas a ningún lado con esa foto. Entonces, Alejandro, vas a perder la oportunidad de ser mi pretendiente por hacer esa llamada. Bueno, Ivana, yo tampoco había dicho eso. Entonces, soy todo oídos. Dime, ¿a quién ibas a llamar? Está bien. Está bien. Te lo voy a decir. Pero me tienes que prometer. ¡Ay, ya, gorilón! No seas tan aburrido. Dime, ¿a quién ibas a llamar? Y listo. Bueno, tengo que llamar a Alberto Tornetti. ¡Oh! ¡Alberto Tornetti! ¡El guapo corredor de autos! ¡Oh! Sí. Ese mismo. Henry lo ordenó correr en la carrera de autos de los pobretones y vestirse con un atuendo ahí misterioso. ¿Y para qué tu jefecito quiere eso? Bueno, para cuando Tornetti gane la carrera, Hendrik va a aparecer vestido con el mismo atuendo misterioso y todo el mundo va a pensar que él fue el que ganó. ¡Guau! ¡Tan brillante como siempre! Sí, claro. Mira, Giovanna, tengo que hacer la llamada. La competencia se retrasó y tengo que darle nuevas instrucciones a Tornetti. ¡No! Tú no vas a llamar a nadie, porque se me acaba de ocurrir una idea genial. Así que dame eso. Ya va, Giovanna. ¡Shh! Ve cómo trabaja una profesional. ¡Shh! Alberto Tornetti. Te habla María Cantillo. Tengo un recado muy importante para ti de parte de Hendrik. Él manda decir que la carrera está suspendida y que ya no necesita que vengas. Sí, querido, que ya no necesita de tus servicios. Con gusto se lo diré. ¡Hasta luego! ¡Yo! ¡Giovanna, tú estás loca! ¿Cómo vas a hacer eso, ah? ¡Ay, no, no, no! Si Hendrik se entera, me va a matar y me va a sacar... ¿Será que me dejas hablar? ¡Giovanna, Hendrik contaba con él para ganar el torneo! ¡Tú sabes que él le tiene miedo a la velocidad y que no puede correr! ¡Shh! ¡Ya! ¡Ay, Alejandro! ¿Por qué serás tan tonto? ¡Vas a dejar pasar la oportunidad de tu vida! ¡La oportunidad de correr el carro de Hendrik! ¿Cómo? ¡Sí, Alejandro! ¡Tú te pondrás ese disfraz y te convertirás en el corredor misterioso! ¡Ay, ya va, Giovanna mía! ¡Eso no me parece una buena idea! ¡Ay, claro que sí, Alejandro! Cuando te quites la máscara delante de todo el mundo, el insoportable de Hendrik quedará en ridículo y tú serás el campeón. ¿Qué te parece? ¿Verdad que soy genial? Lo siento, Metiche, pero tú no vas a ningún lado con esa foto. Por favor, señorita. Quítese de mi camino que estoy apurado. Entonces, si estás tan apurado, dame eso y te vas de aquí. Listo. Discúlpame, pero no puedo darte. Te dije que me la des. Está bien. Quédate con la fotografía. Total, yo tengo el negativo y puedo sacar mil copias si me da la gana. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? Esto. Es que en vez de llamarte Humberto, deberías llamarte Boberto. ¡Ahora sí te pasaste! Ay, es que, aparte de Bober, es tan mal fotógrafo. Para la próxima, toma mi mejor ángulo, ¿ok? ¿Qué está pasando aquí? Esta bruja me quitó la prueba del delito. Ah, con que esas tenemos, ¿no? Que Alina estás acorralada. Así que, o nos das la prueba, o no sales de aquí. Está bien. No tengo salida. Les voy a dar la prueba. Pero sí. ¡Ay, Rosa, agárrame! ¡Agárrame! ¡Por qué más te doy! Ay, es que son tan tontas que ahora Cheryl va a estar de mi lado y ustedes van a estar fuera de las reinas perdedoras. Sí, Jorge, eso es todo lo que me pasa. Estoy celosa porque estoy enamorada de ti. Marielita, yo... Tranquilo, ya. No tienes nada que decirme. ¿Qué? Ya va. Mira, yo... Ay, sí, Jorge, tú. Tú estás enredado ahorita por Kelly y por la mecánica. Pero tranquilo, tranquilo. Yo... Yo sé que mis oportunidades tengo contigo. Mira, pero ¿quién te dijo a ti que...? Ya, Jorge, ya. Mira, vamos a hacer que nada pasó. Es más, yo no te he dicho nada. Y no te preocupes por mí, sí, que... Yo voy a olvidarte como sea. Pero, Yelita, ¡eh! Ay, gatito, y más te vale que me digas la verdad, porque si no, no respondo por mis puños. Ya te dije que no le hice nada a este perol. Y respeta a tus superiores, niñita. Está bien, pues, está bien. No me digas, me hiciste nada, que yo mismita lo voy a averiguar. No sé si sabes, pero yo soy la mejor mecánica de la ciudad y apenas le echo un ojito voy a saber qué le hiciste. Pues vas a perder tu tiempo, porque yo no he hecho nada. Es más, mira, te apudo esto en lo que sea, que te mandó fue el soquearán. Es que ese mamarracho lo que es un tramposo. Bueno, mecánica, piensa lo que tú quieras. Yo no voy a perder mi tiempo hablando contigo. Pues chócatela. ¿Por qué? Yo tampoco pienso perder más tiempo. Ahorita mismo voy a ver qué le hiciste. Lo siento mucho, muchachita, pero si tú quieres tocar este carro vas a tener que pasar por encima de mí. ¡Sí! 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 Y todos saben a quién respetan, con estos tigres no hay quien se meta, para estos reyes están sus reinas. ¡Sí! ¡Sí! ¡Gradamaan! ¡Gradamaan! ¡Sí! Todos dirán... ¡Gradamaan! 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 P 립itaise ¡Gradamaan! ¡Gradcoin! ¡Y los chicos mat터� forgive! ¡Los tigres y la uptaín ¡Y los tigres y lasperformance! Con la linda lanzarán, todas las malas superar. Run Birx, 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 Run Birx. Gracias por ver el video.